¡Hola! Somos Ruth y Sara y ambas nos hemos embarcado en la mayor aventura de nuestras vidas, que es el ser madres. Sabemos que no abunda la información sobre las posibilidades de ser madres en parejas de chicas, por lo tanto hemos decidido aportar nuestro granito de arena con una serie de vídeos para explicaros el método ropa con la clínica Igin Bilbao, que es donde lo vamos a hacer. Sí, y bueno, para los que no sepáis, porque nosotros en un primer momento tampoco teníamos muy claro en qué consistía el método ropa, el método ropa consiste en la recepción de bocitos de la pareja, y es un poco más explicado, pues consiste en que una de las dos de la pareja es la que se somete a una estimulación para conseguir los óvulos, y la otra es la madre receptora, que sería la madre gestante. Y sí que es cierto que en nuestro caso ya lo teníamos decidido, ya que bueno, llevamos dos años intentando ser madres, en esto de la búsqueda de la maternidad, y claro, nosotros lo intentamos por la seguridad social, no elegimos el método ropa desde un primer momento, porque la seguridad social no lo cubría. Y claro, la que se ha sometido a los tratamientos he sido yo, y visto que no hemos conseguido nada, pues en esto ya teníamos claro que Sara iba a ser la donante de óvulos, la que se va a someter a la estimulación, y yo voy a ser la madre gestante, la receptora. Entonces, nada, una vez que ya decidimos que nos íbamos a lanzar a por el método ropa, vino otra parte dura, que era elegir la clínica donde íbamos a realizar. Entonces, en un primer momento sí que, bueno, buscamos tres o cuatro clínicas de aquí de alrededor, y fuimos a una primera consulta. Sí, teníamos la idea como de hacer un listado tanto de pros como de contras, ¿no? De cada clínica, y pues quedamos con la que más prostentía. Y sí que es cierto que eso, que cuando fuimos a las otras clínicas, lo vimos como todo bastante frío. Nos sentíamos, no sé, como si fuésemos al banco. Sí, pero habíamos más un poco como a números. Y sí que es verdad que desde el primer momento que fuimos allí... Fue como muy familiar todo. Sí, salimos de la consulta y estábamos esperando a la sala de espera que saliesen a explicarnos alguna otra cosa, y nos miramos y dijimos... Nos quedamos aquí. Sí, decidido. Luego sí que es verdad que dijimos, vamos a llegar a casa y a mirarlo y a pensarlo, pero bueno, no le dimos muchas más vueltas y nos lanzamos a por ellos. Así que nada, aquí estamos. Ya os iremos contando. Tener paciencia con nosotras, porque es la primera vez que nos grabamos, así que estamos un poco nerviosas. Sí, de aquí. Pero así que no somos nuevas. Estamos en el principio todavía, así que nada, iremos contándoles poco a poco qué tal nuestro proyecto y nuestro proceso con Ijin, y a ver qué tal. Así que nada, vamos viéndonos, nos vamos viendo por aquí. Hola. Espera. Bueno, ya seguimos, ¿no? Sí. Qué miedo. Es que joder... Perdón, perdón, perdón. Cinco segundos, hay que esperar. No. No.